¿Podrías nombrar cinco futbolistas mexicanos realmente muy buenos? ¿Podrías nombrar cinco políticos respetados que aporten con su visión una idea del país que queremos? ¿Podrías nombrar cinco programas mexicanos de calidad por televisión abierta? En México se cree que todo es mediocridad, pero no es así. Existen empresas que han sabido salir adelante, rompiendo paradigmas, enfrentando la incertidumbre y el fracaso, demostrando que en verdad pueden los que creen que pueden. El emprendimiento y la innovación son hoy más necesarias que nunca. La globalización, las innovaciones disruptivas, la transformación digital. Son retos que hay que afrontar y que requieren de nuevas soluciones aún no exploradas. Un emprendedor es aquel que encara el desafío teniendo siempre una actitud positiva y una determinación inquebrantable para enfrentar los retos que se encuentran durante el camino. Hoy en día en los municipios de Ciudad Victoria, Mante, Altamira, Madero y Tampico, existen cerca de 450 negocios formales e informales que tienen de uno a tres años de apertura y están considerados en el periodo de emprendimiento, según cifras de la doctora en Economía, Yesenia Sánchez Tobar. Son muchos los que apuestan a un negocio personal, pero uno de los pasos más importantes a seguir gira en torno a vencer el miedo. Para emprender hay que ser disruptivo y romper con los paradigmas. Y Jobs nos da la clave del emprendimiento. Todo lo que te rodea, que llamas vida, estaba formado por personas que no eran más inteligentes que tú. Y puedes cambiarlo. En Trade, buscamos generar la semilla del emprendimiento, mover sentimientos y aportar las herramientas que ayudan a conocer tu mercado, con base en un plan de negocios, definiendo quién es tu cliente, escuchando a tus futuros compradores y creando alianzas estratégicas. El ingrediente más importante es levantarse y hacer algo hoy. Así de simple. Muchas personas tienen ideas, pero solo algunas deciden hacer algo hoy. No mañana. No la siguiente semana, sino hoy. El verdadero emprendedor actúa en lugar de soñar. En Trade es donde tú vas a poder aprender para emprender. Gracias. 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 Gracias.